Muy buenas Otra vez aquí estamos Aquí estamos de nuevo amigos Estamos ya a las puertas de... llegando casi al verano Con nuestras cervezas fresquitas Y bueno Aquí estamos con un vídeo que comentamos hace tiempo De que lo haríamos después de superar las mil suscripciones Y es el vídeo de las preguntas Que las vamos a responder ahora mismo, en este mismo instante Bueno, hemos tardado un poco en hacer el vídeo Porque estábamos haciendo el mini especial de las mil suscripciones Exacto Y bueno, para no hacerlo más esperar Vamos a responder ya a la primera pregunta La primera pregunta viene de AskFM Y es de un anónimo que no ha puesto nombre Y bueno, dice así Esta pregunta va para el mini especial de las mil suscripciones Durante el tiempo que lleváis subiendo gameplays ¿Alguna vez habéis estado muy enfadados el uno con el otro Y teníais que disimularlo en el gameplay? Si es así ¿Os acordáis de qué gameplay era? Pues sí amigos, nos acordamos del gameplay bomb Del juego Básicamente los enfados Que no eran enfados, eran piques Se producían con el juego de WWE 13 Y era pues... Porque claro, como casi siempre gana mi hermano Pues al finalizar el juego Cuando contaba... Cuando terminaba el ping Y me ganaba Pues claro, yo saltaba y decía ¡Joder! ¡Otra vez! Lo mío podía saltar de una forma o de otra Pero siempre saltaba pues como diciendo ¡Venga ya, hombre! ¡Otra vez! Pero vamos, más de eso no Bueno, ha cogido un poco más de manejo Pero de todas maneras, ¿puedo ganarle todavía? No sé, no sé Yo he estado entrenando mucho He estado aprovechando que estaba Haciendo la historia de Del mini especial Y he estado entrenando Ahí he estado entrenando Y ya podemos... Igual que dije en uno de los vídeos Que por ejemplo el combate de las caleras Ese que coger el título que estaba colgado No se podía hacer porque no sabía jugar Ya no os lo podéis pedir ¿Verdad? Sí Ya se pueden pedir combates Así Menos el Iquid Match Podéis pedir el combate que queráis Exacto Y el Iquid no es porque no sepamos jugar uno de los dos Sino simplemente porque Es muy fácil levantarte Es imposible perder Nadie pierde Es muy fácil Durante los 10 conteos Que no sé cuántos segundos tardará Tienes una barrita Que se está moviendo Para arriba o para abajo La mueves tú Y... Es muy fácil Hasta llegar a 10 Que le des al punto rojo Así que... Que bueno, vamos con la siguiente pregunta Sí No nos entretengamos más ¿Estás teniendo mucho ya? Sí Bueno, la siguiente pregunta viene de Carlos Cabrera Y dice así ¿Cuándo dicen quién ganó la camisa? Bueno, lo vamos a decir ahora mismo Ahora mismo, en este instante Pero bueno, más que camisa, camiseta Y en la camiseta del Grand Theft Auto 5 Que sorteábamos con un concurso Que sorteábamos con un concurso Y ya tenemos el ganador Así que digo Que es Josep Adwoli Fernández Felicidades Felicidades, eh Ahí está Ahí, te la ha ganado Y bueno, hoy mismo se la hemos mandado Supongo que no tardará en llegarle Y nada Vamos con la siguiente La siguiente pregunta viene de Sebastián Y dice así Hola amigos ¿Me pueden responder a esta pregunta para su video especial? ¿A quién se le ocurrió hacer este canal? ¿Y cómo se le ocurrió? Pues bueno, básicamente la idea salió de mi hermano Como dije en uno de los especiales Él fue el quien tuvo la idea de crear un canal de juegos Y bueno, pues yo me tiré a la piscina con él Y dije adelante Esto tiene que salir adelante Ya que nos gustan los videojuegos Y llevamos mucho tiempo grabando videojuegos Eso, eso Lo grabamos Antes de que diga nadie Que esto puede ser por moda Ya grabábamos en VHS Gameplay Exacto Tanto de Nintendo, la antigua Ya grabábamos Grabábamos en VHS Y tenemos también gameplay grabados con la cámara de vídeo Porque me acuerdo yo que cogíamos la cámara de vídeo de nuestro padre Y grabábamos directamente a la pantalla Al televisor de tubo Y así grabábamos O sea, que incluso antes que Antes de la cinta VHS Ya grabábamos con la cámara de nuestro padre Ahí, grabando directamente Así que esto viene ya De muy... Me acuerdo que hemos visto algo grabado de Blue Oh, sí De Quake Que está yo viciado Y bueno, vamos con la siguiente Las siguientes son de YouTube ya Y bueno La siguiente pregunta viene de parte de Dark Ryoga Gouken Y dice así Bueno, tenía varias pero hemos elegido la mejor Sí, habrá más de uno que habrá formulado más de una pregunta Pero claro, para no responder todas las preguntas del mismo Hemos elegido pues la mejor La que hemos considerado que se ajusta más Y bueno, dice así ¿Cuánto trabajo en horas hubo detrás de los dos especiales anteriores que habéis hecho? Madre mía ¿Cuántas? La grabación le ponemos Un día A lo mejor Entre uno y dos días Sí, entre uno y dos días Sí, sí, sí Y luego la edición ¿Cuánto? La edición... Mira, básicamente... Bueno, sin contar Bueno, claro, hay que contarlo El renderizado y todo ¿Cuánto? Más o menos Pues mira, ahora no sabemos exactamente Cuánto le dedicamos a los dos especiales Porque tampoco estuvimos ahí con un reloj Y un temporizador contando cuánto tiempo Pero sí es verdad que entre Entre que pensábamos la idea Grabábamos Y luego montábamos También quitando la parte de exportar Se nos fue perfectamente Por cada especial Una semana perfectamente Sí Entre preparativos y todo Una semana Perfectamente Más o menos Que es una pena también Que el primer vídeo De las 50 suscripciones No lo tengamos Porque lo tuvimos que borrar Exacto Lo que haré con el vídeo Que creo que lo dije en algún vídeo Y si no lo digo ahora Lo subiré Si no A través de Youtube Lo subiré Desde otra cuenta O con otra cuenta Del mismo Youtube No sé Lo subiré por allá Para que lo podáis ver Para que se vea básicamente Exacto Porque tiramos cohetes Incluso hicimos el baile El Ghana Style Y hombre Es una lástima Que después del trabajo Que tuvimos Haciendo ese especial Pues que no lo tengamos ya Además recuerdo Que gustó bastante el vídeo Sí Fue de los que más gustó Sorprendido bastante Y bueno Vamos con la siguiente La siguiente viene de parte De Fernando Turmo Y dice Os compraréis las consolas De nueva generación Es decir Xbox Bueno Xbox One Porque aquí todavía no se sabía Y Playstation 4 En cuanto salgan al mercado ¿Cuál creéis que ganará la batalla? La respuesta es Sí Pero no en el momento En el que salgan al mercado Básicamente porque Ahora mismo Económicamente Pues ya sabéis Como está la situación Bueno Bueno De todas maneras No creo que tardemos mucho Porque Hay rumores De que van a salir Bastante baratas Entre comillas La Xbox One He visto Bueno Lo dicen muchos Así que Si lo dicen muchos A lo mejor Os podéis fiar un poco De lo que dicen Según dicen La Xbox One Valdrá unos 400 euros Y la Playstation 4 Unos 350 euros Es un poco Bastante barato Sí Cuesta creerlo La verdad es que Económicamente Comparando cuando salió La Xbox La Play 360 y la Play 3 La Play 3 La Play 3 era más cara De todas maneras Sí, eso sí La verdad es que 500 euros creo que valía ¿No? 500 o Creo que la Que la he llegado a ver De 600 euros Bueno También esto vendrá A lo mejor con trampa Porque será A lo mejor hablarán De las más básicas Porque yo recuerdo Que la 360 La que La que compramos La arcade Valía 170 y pico Por ahí Un precio Bastante bajo A lo mejor Han dado la noticia De lo que es La Play La Play en sí Y la Xbox Lo que es tal cual Así que ya Y bueno ¿Cuál creéis que ganará la batalla? Pues visto De momento Visto lo que se vio En el reveal De Xbox One De momento Está claro Que va a ganar La Playstation 4 De momento Será la primera En caer En nuestras manos Y comprarla En el momento En el que salga Pues Hombre Lo dudamos Pero que caerá Caerá Caer caerá Lo que pasa es que No creo que Tampoco que tardemos mucho Porque Vamos a intentar Comprarla Entre los dos Que la última vez Que la última vez Fue yo una consola Y mi hermano otra Exacto Y esta vez Nos ayudaremos Mutuamente Mitad y mitad Como estamos Haciendo Con Con todos los juegos Y bueno Vamos con la siguiente La siguiente viene De Jonathan Agustín Castillo Moralos Y dice ¿Van a hacer gameplay De Granita Foto 5? Si Bueno esto ya lo dijimos Bastante tiempo atrás Ya está Está creada la lista De reproducción Y todo Está reservada El juego Para Playstation 3 Y vamos a subir Tanta historia Completa Como Algunas partidas Multijugador Con suscriptores Unas partidas Multijugador Con suscriptores Que tenemos creado Un evento En el que Queremos crear Un clan Así que Si no estáis enterados ¿A qué esperáis? Apuntaros Porque esto Vamos Queremos hacerlo Grande De todas maneras Justo después De este video Bueno En el comentario Del video En Facebook Pondremos el link Que lleve Al evento Para que os apuntéis Si no estáis Y nada Vamos a por la siguiente ¿No? La siguiente viene de Santiago MS 94 Y dice ¿Cuál ha sido el juego O la saga Que más se os ha marcado Y por qué? Un saludo Esta tiene respuesta fácil Pues Tiene respuesta fácil Si De videoconsola Sin duda No cabe duda Que Legend of Zelda Ha sido uno de los juegos Que no solo para nosotros Legend of Zelda Ocarina of Time Exacto Eso Para remarcar Básicamente No solo para nosotros Sino en general En todo el mundo Ha sido un juego Que ha dejado bastante huella Y tenemos que decir Que todavía lo jugamos Hace poco tiempo Aparte de jugarlo Para la Nintendo 64 Por cierto Lo tenemos aquí En este televisor de tubo De fondo De fondo De fondo Aparte de tenerlo Para la Nintendo 64 Más tarde Cuando salió Para la Nintendo 3DS Me lo compré Y ahí seguimos jugando Y seguiremos jugando Y no sé Si más adelante Cuando se nos Cuando nos dé por ahí A lo mejor subimos El gameplay Del juego completo Que ya sé Que ya está Muy machacado Pero porque Como nos gusta Tanto ese juego Pues a lo mejor Algún día Os sorprendemos Si subimos El gameplay De Legend of Zelda Ocarina of Time Completo Pero de todas maneras Lo hemos dicho Como que es probable Pero tampoco Lo afirmamos Al 100% Y bueno Y otro que se llama De IDPC ¿Qué juego? Porque hemos dicho Lo de mi consola De IDPC diremos Bueno Lo vamos a comentar Luego eso Porque recuerdo Que uno Hice una pregunta Bueno no La vamos a responder ahora Que la hizo Dark Ryoga Guken Hice una pregunta Que ya de paso Se puede meter aquí Y dijo Que cuál Que juego clásico Es nuestro preferido Y creo que estamos De acuerdo Ahora para que no Pero bueno Ahora vamos a ver Y yo creo que diría Twinsen Exacto Twinsen ¿Sí o no? Sí Tenemos también Buenos recuerdos Bueno Twinsen Espérate Espérate Es el nombre El protagonista Sí Little Big Aventure No Ah sí 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 Es que estaba mezclándolo Es que algunas veces Sí 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 Nada que se confunde Con el juego de Playstation 3 Sí Nada Little Big Aventure Que es un juego Bastante bueno Jugamos a No la demo no era Lo que pasa es que No sabíamos pasar para adelante Y recuerdo que nos quedamos Nos quedamos atascados Pero es un juego Que nos marcó bastante Además que Que digo que Es el primer juego Que lo que ibas a decir Ahora mismo Es el primer juego Que tuvimos en casa Cuando me compraron Mi primer ordenador Fue mi primo Me instaló un juego Para que hombre Tuviera un jueguecillo También para entretenerme Y fue ese Y la verdad es que Me trae muy buenos recuerdos Y Vamos Y casi se da la mano El Twinsen Casi se da la mano Con juegos así como El Doom Y el Blood Porque son juegos también Que recordamos bastante Y al igual que Hacemos con el Legend Zelda Que son muy retos también Lo jugamos también Antes de ayer Jugó mi hermano Por ejemplo Al Blood Esa es la prueba Y bueno Si no sabéis Que juego es Little Beat Adventure Porque es un juego Que no es tan conocido Como Doom Por ejemplo Está muy bien Es un juego de aventura Si lo aconsejamos Que lo descarguéis O que lo compréis Como queráis No sé si está a la venta En segunda mano En páginas de estas De mil anuncios Y eso Y bueno Vamos con la siguiente La siguiente viene de parte De PinkPow Type Boy Y dice ¿Qué partner O a qué network Perteneceis? Pues bueno Pertenecemos a YDL Your Daily Love Your Daily Love Y bueno Es una network Que es muy principiante Pero de todas maneras Tiene un trato Bastante bueno Con los partners Y bueno Eso también es porque Son principiantes Y tampoco tienen Tantísimos partners A los que tener Atención Y bueno De momento Tampoco está mal Para empezar Y bueno Si queréis una network Para empezar Eso está bastante bien No está mal Os responderán Bastante bien Y automáticamente Cuando tengáis Un número Ya importante De suscriptores No os preocupéis Que os darán Os darán De alta Y bueno Vamos con la siguiente Se me ha quedado El móvil pillado Y no veo bien La siguiente es de Víctor y Carlos www.xd Y dice Mierda Que se apaga la pantalla Os compraréis El WWE 2K14 Y haréis gameplays Está claro que sí Nosotros hemos Siempre Siempre hemos Comprado Los juegos De la lucha libre Hubo un tiempo A partir de Smackdown vs Raw Que dejamos de comprar Pero ahora mismo Hemos retomado Cada vez La racha Y vamos a comprar Todos los que Vayan saliendo También por vosotros Porque hemos visto Que os gustan Los gameplays De lucha libre Y vamos a Vamos a dar En todo el gusto Hombre Vamos a seguir comprando Y vamos a seguir Haciendo gameplays Y combates Y además Sabiendo que Que esta vez No lo hace THQ Que lo hace Take 2 Tengo ya Tengo bastante curiosidad A ver si le meten Las físicas De euforia De alguna manera Que si no lo sabéis Take 2 Son los que han hecho Max Payne 3 O incluso Grand Theft Auto Y bueno Parece que ya ha acabado Todo aquí Sí Son poquitas preguntas También son poquitas preguntas Porque nos dimos cuenta Que se nos olvidó Poner en Youtube El enlace De AskFM Pero bueno No pasa nada Más adelante Haremos otro vídeo De preguntas Lo anunciaremos No es Espérate Vamos a aprovechar este vídeo Aparte para Para que comentéis Que os han parecido Las respuestas Y demás Para que hagáis preguntas Aquí Y de aquí En este mismo vídeo De aquí ya Cogeremos preguntas Las que más nos gusten Igual que aquí Igual que hicimos aquí Y las contestaremos En el próximo vídeo De preguntas que hagamos Que esto será ya Supongo como una especie De sección Que haremos Haremos de vez en cuando Y nada Nada más Yo creo que aquí Hemos terminado Nos terminaremos Esta cerveza Tú apenas Se has bebido ¿No? Sí ¿No? Se ha bebido ¿No? No pero lo digo Que te has ahogado un poco Sí Y bueno nada Comentar Hacernos preguntas En este vídeo Los que nos habéis hecho Y bueno Los que sí Nos habéis hecho También hacer nuevas preguntas Y nada Suscribíos Si queréis Estar actualizados Del canal Y nada Pues nada Simplemente decir Quería añadir Lo mismo que ha dicho El antes de la despedida Que estamos encantados De responder Cualquier pregunta Incluso Si alguna de las preguntas Que ya hemos respondido Que queréis Que las extendamos Un poco O lo que sea Estaremos encantados De responder Y lo que sea Tanto personalmente Como profesionalmente Y de videojuegos Lo que sea Estaremos aquí Para responderlas Y pues como así Como tomando una cerveza Como si estuviéramos aquí De tú a tú Bueno Que se me olvidaba Añadirlo Los links Para la página De Facebook Twitter Para las preguntas Y demás Axe FM Y demás Están en la descripción Exacto Y nada Y nada Simplemente Que ya está Que en este video En los comentarios Que pongáis las preguntas Y nada más Ya está Nos vamos Adiós Así que venga Hasta la próxima Seguiremos con nuestras cervezas ¿Qué? ¡Ayuda! 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 Ja, ayuda!